Ahí está Don Lino, mire. Buenos días, Don Lino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, joven, ¿qué tal? ¿Estás Don Lino? ¿Para servirle? ¿Dónde estoy? Aquí estoy Lucilo González para servirle. ¿El González también? Ah, sí, es cierto. ¿Cómo están las familias ustedes? Pues no saben, no saben. Tal vez son primos. Tal vez es su sobrino o algo así. Porque González está bien casualidad, ¿verdad? No, solo venía aquí pues a, no sé cómo decirle a usted una pregunta o a... A averiguar pues, porque yo siempre he visto unos videos que andan sacando por acá. Que bueno, ahorita no conseguí la muchacha pues para investigar bien pues. Porque yo he visto los videos que usted le anda casaqueando a Dayri. No sé si la conoce. Ah, la que habla con... Ajá, es Dayri. ¿Sí la conoce? Sí, la conozco, sí. Ajá. Y pues, por eso me traje a las muchachas pues, porque les pedí favor y que me vinieran a mostrar su casa y yo vengo aquí para... Pues sé que usted a conocer donde vivo yo. Sí, pues sí. A conocer donde vive. Es en el buen espíritu este. A conocerla a usted venía más que todo, digo yo. Y a conocer la casa, dice él, porque la verdad yo... A ver donde vivía usted, porque yo siempre lo he visto en los videos que usted le anda... ¿Anda pretendiendo? Está saqueando a Dayri. No, pero nada que ver eso. Mire pues, eso que usted mire que yo casaqueo a Dayri no crea porque en su imaginación... ¿Cómo se va a poner a pensar usted que yo soy un hombre viejo ya? Ya soy grande ya? Y mientras que ella es una jovencita llena de vida como estas mujeres, ¿no? Están jovencitas. Ella merece un su... Un su muchacho. Se joda. Pero si ahora, Dios, hasta de 18, 20 años se juntan con... Ya señores de 70, 80 años. Pero míreme la mano, compa. Míreme la mano. Si hay plata, ahí hay amor, va. Hay que sea por amor del dinero. Pero si yo he visto en los videos que usted dice que tiene pisto, que no sé qué. Yo lo que tengo son jaranas, compa. Yo la verdad no lo conozco a usted, va. Pero si quiere saber, yo jaranas lo que tengo. ¿Qué es el dinero? ¿Deuda? Posando en la caseta aquí. De repente que un día le van a venir a quitar ese sitio aquí. Ah, no, no. No se sabe, pero... ¿Por qué dice que los videos tengo pisto? Porque no sé qué a veces que... ¿Ha dicho así, Pueblo Nino? No, nunca. ¿Por qué dice el que... ¿Por qué dice el que... Quizás él me está confundiendo con la otra persona a mí? ¿Ya vio compa? No, no lo he escuchado que estoy ahí. ¿Verdad, ustedes son testigos? Ah, es mentirosa. ¿Cuántas veces ha dicho yo de las testigos que tengo dinero? Eso sí, nunca ha dicho Jolino que yo recuerde, pues, no sé. No, nunca lo ha dicho porque la verdad es la verdad. Sí, a Daylin le dice que aquí te voy a dar de esto, que no sé qué. Le dice... No, no le prometió nada ahí. Yo he visto los videos. No, no, la verdad no, yo no, nada que ver. Sí, porque también yo he visto en otros videos que Daylin también, este, le anda, ahí anda juntos con don Pedro, el esposo de doña Catarina. Mire, pues, este, yo a ese tal don Pedro, la verdad, aún no lo conozco. ¿No lo conozco? No, no lo conozco, lo soy sincero, no lo conozco. De repente que va a venir a conocer su casa también, le va a venir a preguntar, porque él... Si tiene voluntad de venir a conocer, pues, aquí me encuentra. La verdad yo, como usted... ¿Siempre aquí se mantiene usted? Sí, aquí vivo. Ajá. Y la verdad, aquí me mantengo y como vino usted de sorpresa, de repente viene, pues, que venga. Ajá, pero la verdad... Sí, porque Don Pedro también, ahí he visto unos videos que hasta se la lleva a traer leña, se meten los... Adán, ahí la lleva. Adán, ahí, sí. Sí. ¿Tal vez él quiere...? Puede ser. Ajá. Sí, pues, como leen usted, que ahorita las muchachas, si hay billete, ahí sí, hay algo. Sí, porque yo he visto, pues, me doy cuenta que sí, hasta de 70 a 80 años se juntan así con señoritas. Eso es correcto, donde quiera existe eso, pero en el caso mío... Por eso a mí me entró cizaña, pues, dije yo, tal vez, Don Lino, de veras, tiene billete y le va a entrar a Daivy, dije yo, pues. No, no. Si así fuera, miradme acá, es algo bonita. No, pero no va a dormir. Pero a veces que uno no demuestra, pues, la riqueza, sino que la riqueza solo uno tiene, pues, no aparenta. Tiene guardada la fortuna. Sí, pues. La única fortuna que tengo es, gracias a Dios, la salud que tengo. Es lo más importante para mí. Y tratándose de dinero. Porque todos los filas son celosos. No, no, no te lo preguntamos, porque como he visto los videos, pues, sí. Sí, la verdad, nada que ver. Que tenía dinero, que andaban con dairis. No, yo nunca andaba con dairis. No. Sí, pues. Yo no sé como usted dice de Don Pedro, que no quiere decir que se le lleva tres leñas, es un asunto muy de ellos. Si pues. Ajá. Y si usted andara con Dayrin, al escuchar algo así que alguien anda con ella, no le entran celos o algo. Pues como le repito, la verdad es que no creo porque no puedo alcanzar esa felicidad de ella. ¿Por qué? Ella es una cosa muy alta. Una cosa muy alta. Ella está a un nivel alto pues. Ajá. Y yo nunca le podía llegar. ¿Quiere uno de su nivel? Sí, claro. Ajá. Y si le llegara al nivel de... ¿Quién yo? ¿Qué haría usted, Don Miguel? ¿Qué haría usted? ¿La conquistara? No, no. Tampoco. ¿La recupera o no? ¿Por qué la recupera? O sea, nunca puede ir. Recuperar es una cosa que uno ha perdido. Ah, que ya haya sido usted pues. Por eso, por si alguien se juntara con Darín una gran boda y todo. ¿Será que no hiciera usted lo posible por desapararlo? ¿Por impedir la boda? Sí. Más bien lo felicitaría. Ajá. Ajá. De repente usted tal vez, como le digo, no lo conozco, no sé su posición suya. Tal vez usted es del nivel de ella o un poco más puede hacer. Ajá. Si usted anda cazaqueando a ella o algo. Ya no me pregunte más cosas porque aún a usted no le importa nada, nada, nada de eso. Si usted tiene toda la intención de ella, pues de la mire, se la regalo y llévesela. Ajá. O sea que a usted no le interesa Darín ni nada. ¿Cómo decimos? Lamentablemente un hombre, ¿de qué mujer no se va a interesar? Claro, pero la verdad son cosas que uno no puede alcanzar en la vida. No le interesa ahora. No puede alcanzar en la vida. ¿Se rindió, don Lino? ¿Ah? Ya se rindió. ¿Yo? Si no tengo como ganarme la muerte. Por eso se rindió por eso porque no pudo. Sí, no puede. Ajá. O sea que ella no, pero sí, usted ya ha cazaqueado a ella y porque yo me da cuenta en los videos que usted le da flores, tal cosa. Pero si se da cuenta ella jamás le da chocolatillos o algo. Sí. ¿Chocolatillos o algo? Bien. 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 El ha visto los videos entonces porque mire. Ajá. Ya ha pasado. Ese día sí le dio chocolates. Ajá. Y me había dado cuenta cuando está sacando a doña Mimi. Ajá. Le echa entre una bolsa o costales nosqueque. ¡Pum! ¿La ropa? Sí, la ropa a doña Mimi. Doña Mimi una vez se salió a levantar ahí la mesa ahí a llorar. Ajá. Que ya le habían sacado su ropa molina. Doña Michi va. Doña Michi sí. Ajá. Entonces por eso dije yo pues. Que dijo yo tal vez sí le está, ya está más adentro que afuera con Dairin. Dije yo por eso dije yo. Por eso la sacó doña Michi. Ajá. Que lo viene investigado pues. Sí pues. Ajá. Ajá. Pero no es así dice. Y si usted me viera con Dairin así. No le dije que se la regale pues. Ajá. Está bueno. Si no le interesa pues de repente va porque. Entra usted joven. Ajá. Vaya. Porque también o sea que don Pedro la quiere. Pues de ahí. Sí pues. Yo únicamente le vuelvo. Entonces por eso yo voy a estar investigando pues. Ya vi que a usted no le interesa nada. Como no pudo lograrla pues. No le hizo caso a usted como quien dice pues. Sí como no tengo dinero. Lo hizo a un lado entonces por eso ya la están ganando. Ay no don Lino. No diga eso. Y ahora voy a seguir investigando. Ya dice que tiene. ¿Vaya vez trate bien a la persona? Se enamora. Pero sí. No, no es eso. Bien don Lino. Bien. No importa el dinero don Lino. Es que para el amor no hay raza ni color ni pobreza. Sí. Pero si esa no hay nada. Es cierto. Sí. No don Lino. Ahora si no lo quieren ni aunque tenga piso. Ajá. Sí. Ni porque tenga un gran carro, gran lujo. Nada. Sí. Es como le digo. Sí. Pues entonces voy a seguir investigando pues por ahí. Por si. Pero platiquen con don Pedro a ver que le dirá a él. Porque yo como le digo. En la relación de ellos. No sé si ellos salen juntos. A ver. Que clase de amistad tiene. Con don Pedro. Usted conoce donde es donde se mantiene don Pedro ahora. No le estoy diciendo que ni a él lo conozco. Porque más le voy a dar información que donde vive. O donde se mantiene. Pero así como usted de repente que está escondiendo. La dirección de don Pedro pues. Para que no llegue yo a investigar. De repente se echa a usted la pensada de que. No. Yo ando atrás de. De aire. Mira a este que tanto le interesa saber pues. A usted no le importa ni pura mierda. La vida mía. No. Él quería conocer a don Lino. Si la verdad lo apretó diciendo. Ya que solo en video lo había visto va. Si en video. Es que tantas preguntas para don Lino. Ya demasiado aburre. Ya aburre. Ya le explique ya y siempre la misma chingadera. Vaya. Ya se enojo. Ya se enojo ya pero por celos pues. No es porque como. No le llegó la. No le llegó la. O sea que si no hace lo de usted. Si usted tiene dinero. Dele gracias a Dios. Y tal vez luche por ella. Ahí tal vez pueda conseguir. Lamentablemente yo. Si no. No tenía interés en ella. Por que le voy a decir. Pues. Ajá. De los videos. Claro. Los videos si mostraban pues. De que usted estaba interesado de ella. Que no se que. Pero. Si ya se enojo. Por que yo ando averiguando pues. O. Ya le entró cizaña a usted. No es que es cosa que no le interesa nada a usted saber. Por que usted sabe de donde chingados viene. Tirado y. Alegre. No lo conozco yo va. Y. La verdad. Y ahora investigarme viene aquí. Pues si. De repente. Aunque yo sea un pobretón. Que. Un vagabundo. Un regalado. Como pueda decir. Pero de repente que yo voy a. Poder conquistar a Daye. Pues ese es un problema muy suyo. Y así ya se quedó usted a un lado va. No a un lado no. Porque que yo. Estuviera llorándole a ella. Así como. Dice usted que. Está con don Pedro ella. Es otra cosa. No hay que ver. O de repente ahorita está ahí con don Pedro ella. Y nosotros no sabemos va. Pues va a investigarse usted. Y nosotros peleando aquí en su casa. Yo peleando no. Yo por una mujer jamás voy a pelear. ¿Verdad que no pelearía Daye? Ni por la Daye. Ni por la Daye. Ni por la Daye. Ya no. Uno nunca tiene que pelear por la mujer. Eso sí. Ajá. Si. Eso si lo pelear por una mujer jamás pelear. Ni por el hombre ni por la mujer. No, no. Ni por la mujer. Pero si. Si la mujer cómo va a pelear por otro hombre. Tantos que hay. Sí. Hay muchos. Hay unos que sí lo pelean. Hombres que también lo pelean. Usted lo dijo. Pero no son todas las que pelean. Usted lo dijo. Son todos los hombres ni todas las mujeres. Bueno, Lucilo ya vine a conocer a don Lino entonces. Entonces. Ya conversó un poco. Le agradezco bastante. Tenga pena. Ahí está don Lino. Se cuida. Échele gana. Gracias. Ahí está. Ahí está.